La industria militar mexicana ha experimentado interesantes avances en los últimos años, tanto en el sector estatal como en el privado. Una de las empresas que más avances ha tenido, tanto tecnológicos como comerciales, es Hydra Technologies, la empresa de UAVs más importante de la región. La exitosa venta del sistema S-45 Balam a la Fuerza Aérea Guatemala, sin duda ha tenido repercusiones tanto en el mercado local como en el regional, aumentando el interés de varios sectores por este sistema en particular. Es por ello que Hydra decidió dar el siguiente paso con el Balam. De la mano de la exitosa industria militar turca, y en el marco de la feria aeroespacial más importante de este 2022 en Europa, la empresa mexicana presenta al mercado internacional el prototipo del S-45 Balam artillado. Es por ello que, en este video conoceremos este y otros detalles del nuevo proyecto mexicano. Como todos ya sabrán, Guatemala es el primer usuario internacional del S-45 Balam, así que para mí es un gusto y un honor volver a hablar de este sistema en el canal, y más con esta noticia. Antes que nada, quería agradecer la confianza de mis amigos de Hydra Technologies por tomarme en cuenta a la hora de compartir tan importante noticia al público, y por supuesto, por la información, material y videos que me hicieron llegar para este video. Y bueno, sin nada más que agregar, démosle con el video. En caso de que no lo conozcan, hablemos un poco de las capacidades del Balam. No voy a entrar mucho en detalles, ya que hablé de manera extensa de él en el video de la compra del sistema por parte de Guatemala. Pueden ver este video por aquí, se lo estaré dejando aquí arriba, por si quieren conocer a profundidad del sistema o incluso un poco de la empresa también. Comencemos. El S-45 Balam es un sistema aéreo no tripulado de fabricación 100% mexicana que posee prestaciones bastante notables, ya que, pese a su reducido tamaño, posee una autonomía de vuelo de 12 horas, o sea que puede volar ininterrumpidamente por literalmente medio día, puede alcanzar una altura de vuelo de 3.6 kilómetros, puede ser operado desde una distancia de 120 kilómetros, y tiene una firma de radar prácticamente nula, o sea, es invisible para la mayoría de radares. En cuestión de ópticas, el Balam posee cámaras 360 grados con capacidad diurna e infrarroja. Guatemala no es ni de lejos el primer usuario del Balam. Varias empresas mexicanas del sector privado han adquirido este UAV para una gran gama de tareas, y por supuesto que también tiene usuarios militares. La Fuerza Aérea, Guardia Nacional y diferentes policías estatales de México han utilizado este modelo exitosamente por ya varios años. Ahora sí, hablemos un poco de la noticia en cuestión. Antes que nada, hablemos un poco de los nuevos aliados turcos. Transvaro es una empresa de sistemas de defensa y seguridad con más de 30 años de experiencia en la fabricación y diseño de sistemas electrónicos y electroópticos. La industria militar turca, especialmente de sistemas no tripulados, ha ganado un gran protagonismo desde el excelente papel que demostró el TB2 Bayraktar en contra de las tropas rusas en Ucrania, siendo este un ejemplo perfecto de qué tan desarrollada y refinada es la industria de UAVs en Turquía. Por esto, Hydra buscaría la alianza con Transvaro para la integración de sistemas de armamento y guerra electrónica. Hay que tener presente que, para adherir esta capacidad a Balam, se tiene que rediseñar por completo su electrónica e incluso sistemas de ópticas y cámaras. Esta alianza es sin duda un paso importante tanto para Hydra como para la industria aeronáutica mexicana, ya que se buscaría la integración de estos sistemas para proyectos actuales y futuros. Recordemos que Hydra, en septiembre de 2021, presentó al público el prototipo del S-55 Ares, el primer UAV de fabricación latinoamericana con capacidad de portar armamento para misiones de ataque a tierra. Pero, ahora se busca integrar esta capacidad a un modelo que ha tenido muy buena recepción comercial, gracias a sus excelentes prestaciones y bajo costo de compra y mantenimiento, lo que convierte al S-45 artillado en una excelente opción para los países que poseen presupuestos de defensa limitados, encajando perfectamente en mercados como el africano, árabe y, por supuesto, latinoamericano. La presentación oficial de este proyecto se está haciendo nada más y nada menos que en la Farenburg International Airshow 2022 en el Reino Unido, que, como comenté al inicio del video, es la feria aeroespacial más importante de Europa. La presentación de este proyecto es sin duda una gran noticia tanto para México como para toda la región, no solo por el avance a nivel industria que esto significa, sino que también para el mercado latinoamericano, que anteriormente tenía que recurrir 100% a los proveedores estadounidenses, israelíes, rusos y europeos, lo que representa bastante a la hora de hablar de dinero. Ahora, Hydra puede ofrecer una alternativa mucho más económica y producida aquí mismo en el vecindario. Y bueno, carnales, espero que les haya gustado, que hayan aprendido o al menos que los entretuviera. Nuevamente, muchas, muchas gracias al equipo de Hydra Technologies por poder brindarme los videos, imágenes e información que pudieron ver. Un cordial saludo y un abrazo desde Guatemala. La verdad, que me hayan contactado para semejante anuncio y en el aniversario número 5 del canal, es una muy linda coincidencia. Y por supuesto, felicidades por tan excelente logro. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, que ayudas bastante, y suscribirte al canal si aún no lo estás, para no perderte más videos como este. Pueden seguirme en mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram, ambos links en la descripción de este video. Sin nada más que decir, me despido por ahora. Así que siempre gracias y órale. Carmochepe, fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!